Muy bien amigos, estamos arrancando esta edición de 3 a la mañana, la mañana de este jueves 11 del mes de marzo del año 2021. Mi nombre es Henry Fabricio Sosa Ramos y junto a mi compañero de trabajo Gabriel Silva Melo estamos arrancando esta edición de nuestro programa aquí en la pantalla de Artigas Televisión. Buen día Gabriel, ¿cómo estás? Buen día Henry, bueno buen día para toda la gente, la verdad que seguimos, lindo día y hoy vamos a tener un invitado especial como todos los días, vamos a tener al doctor Daniel Argañaraz acá por el estudio. Bien, político reconocido, también médico reconocido, hombre y carnaval y mucho más va a estar hablando junto a nosotros hoy en la entrevista central que tenemos todos los días aquí en la mañana de Artigas Televisión. Jueves 11 de marzo del año 2021, una jornada realmente espectacular, de mucho calor, el verano, ¿cómo que viste que pasó? El verano pasó todo el verano sin dar mucho el aire y su gracia porque viste que llovía y hacían algunos días bastante frescos, pero marzo se vino bastante calenturri, así que bueno, tenemos en la mañana de hoy, ya vamos a venir nuevamente con las imágenes de la Avenida del Poder, pero tenemos una temperatura de 23 grados ocho décimas, con vientos que soplan del este a 7 kilómetros en la hora, bastante tranquilos, visibilidad 20 kilómetros es la visibilidad, bastante despejado también. La humedad es de un 69%, estamos con un cielo cálido, con algunas nubes también en la mañana de hoy. Muy bien, nosotros tenemos, ¿qué pronóstico para la tarde, Gabriel? Para la tarde va a estar caluroso con cielo nuboso, periodos de algo nuboso. Ayer estuve haciendo algunas notas en la tarde y también viendo algunos temas de mandados, como nos dicen, y la verdad que hacía mucho calor, la verdad que hacía unos 35 grados de lo que veíamos en los famosos termómetros de algunas barracas y algunos lagos que hay por la ciudad de Artigas, pero en la sombra estaba fresquito, vos sabés, en la sombra estaba lindo. La linda tarde teníamos ayer. Tenemos las imágenes de nuestro punto clásico en nuestro local, principal avenida de la ciudad de Artigas, en donde se está emitiendo este programa y este canal, la avenida Lecoher, que es la avenida donde ustedes están viendo, donde sale este auto rojo, que es un gol, bolita si no me equivoco, ¿no? Es lo que parece, ¿no? Sí, estás bien de vista, gente. Un Renault Clio. A mí me parece que no es ninguno de los dos. Sí, bueno, puede ser que no sea, ¿no? Mira, va a estacionar, pero no le da, ¿no? Tiene una pinta de Mitsubishi, está mal parado en la esquina, me parece, ¿no? ¿Sabes qué? El otro día yo hablaba justamente de eso, ¿no? Cómo la gente, con el deseo y el afán de poder hacerse de su platita, de su dinero, para en cualquier lado, cerca del cajero, y realmente es un relajo. El otro día una señora que justo iba pasando el semáforo, paró, pasaba la esquina. Y yo digo, no, pero aparte arriba de la cebra y donde está el lugar que se destina para el acceso de la gente con sillas de ruedas, la muchacha paró ahí y no le importó nada. Se bajó, no puso, aparte no puso baliza, no puso nada y se fue el cajero, ¿no? Como dice aquel, hizo a Globo no mostra. Bueno, bueno, mostramos nosotros y contamos nosotros, ¿eh? Bueno, bien, amigas y amigos, métanme arriba el pelo, que es bastante maltratado, está ahí, está un poco largo, lo tengo que cortar. Vamos a acompañar este justamente lo que tiene que ver con las informaciones en esta mañana, amigas y amigos. Vamos a arrancar con la diaria en esta mañana que tiene justamente una foto de otro avión de la Lufthansa o Lufthansa. Lufthansa, ahí está. Muy bien, yo siempre, no sé la pronunciación del francés, vaya tranquila nomás. Mantén este, Ínico. A ver, bendijo, bendijo a mí mismo nomás. La pronunciación del francés, muy bien. Lufthansa a cargo, llegaron las primeras 50.000 vacunas de Pfizer que empezarán a aplicarse el viernes, o sea, el día de mañana, ¿no? Este viernes comenzará la vacunación del personal de salud que trabaja en CTI y también en emergencias móviles. Tenemos justamente una foto del edificio Libertad, representante de Cabildo Abierto en ACE y se consiguió, sin, entre comillas, ¿no? 135 puestos en el organismo para su partido. Bueno, temita este, ¿no? Vicepresidente de AFE acusa al presidente de abuso de funciones. Hay discordia en AFE, parece. El sufrimiento que está pasando la gente pobre es infinitamente mayor que el crimen que cometieron contra mí, dijo Lula. Hablando justamente de lo que tiene que ver con la revisión de lo que fueron sus condenas a través del Supremo Tribunal Federal de Justicia allí en Brasil, ¿no? Coronavirus 957 casos, 12 fallecimientos y nuevo récord de personas con el virus. Coronavirus integrante del GUIAD dijo que no se puede descartar que esté circulando en el país la variante P1 de coronavirus. Ya qué bárbaro esto, ¿eh? La verdad que hay que tener mucho cuidado, hay que seguir reforzando los cuidados en cuanto a lo que se dice, ¿no? Alcohol en gel, el tapabocas, evitar las aglomeraciones, evitar de estar con gente que no conoces, que no sabes en qué andas. Siempre es bueno todavía, por más que ya hayan las vacunas, ¿no? Operación Murmullo 2 dice que 21 personas declaran este jueves en Fiscalía de Rosario y piden el sobreseguimiento del empresario Martín Mutio en la causa que investiga el hallazgo de 4.5 toneladas de cocaína en el puerto de Hamburgo. Muy bien, vamos a hablar en un rato también de lo que tiene que ver de un cargamento de pasta base en el puerto de Montevideo, ¿no? Vamos con la portada del observador en la mañana de hoy. Lidia Fernández y Mari Abeldano, las historias detrás de los números. Cinco se contagiaron, pero dos no volvieron. Mari, Lidia y una familia unida ante el COVID-19. Plan vacunación, gobierno ajusta plan para aplicar hoy todas las dosis de Sinovac. Muy bien. Horizonte positivo. Salinas sobre el control del COVID-19. Vamos a estar más o menos seguros para la primavera. Es lo que se está manejando más o menos, ¿no? No, septiembre, octubre, noviembre, por ahí. Después tenemos en member casos de positividad CTI y muertes. ¿Cómo está Uruguay en cuatro indicadores clave? Ministerio de Salud Pública, rastreadoras de COVID-19 advierte por afonía y cambios en la voz como síntomas. Mirá vos. Viste que ya si empezás a notar algo, el villiño de... Ahí, bueno, ya sería, ¿no? El telefónico... Mirá, después hablando de... para los niños, ¿no? También, el aniversario Pokémon cumplió 25 años. Mirá vos. La vigencia de un fenómeno que sigue conquistando. Pika. Pikachu. Pikachu, mirá. Narcotráfico, el detalle en la suspensión de las camionetas que terminó con la incautación de casi mil kilos de cocaína. ¿Qué vendría ahí en la suspensión? Viste que son suspensiones de aire y como que si se las cortan puede entrar algo adentro, ¿no? Sin matraca, ¿cómo será el nuevo diseño del Hotel Casino de Cipriani en Punta del Este? Muy bien, señor. Ahí estábamos con la noticia del Observador. Como siempre decimos, con todo lo que es a nivel nacional, regional. Porque justamente tenemos lo que es Salto Paisandú, ¿no? Hablando en Salto, mirá, vamos a ir con la portada de Diario Cambio en el día de hoy. El universitario no tendrá a Matías Lazague esta temporada, justamente hablando de lo que tiene que ver con Salto. Y no tenemos mucha más información en este diario. Vamos a ir con el telégrafo de Paisandú en la mañana de hoy que nos dice lo siguiente. Ahí está, mirá. ¿Qué encontró y qué se hizo hasta el momento? Explicó el Intendente Nicolás Oliveira en la Junta Departamental. Un plan de regularización de adeudados de tributos municipales con los mayores beneficios que Paisandú tenga memoria. Que incluye la exoneración del pago de patentes rodados a motos de hasta 110 cilindradas. De buenos pagadores que no registren multas de tránsito. Y un plan de jornales solidarios especialmente dirigidos a mujeres jefas de hogar. Interesante eso, ¿no? Interesante. No, no, hay que bonificar también a la gente que siempre, hablando también hoy, teníamos un reclamo. Teníamos un reclamo de eso, pero lo vamos a ver en un ratito, ¿no? Vamos a ver en un ratito, sí. Llegaron las primeras 5.000 dosis de vacunas Pfizer. 50.000. 50.000 dosis de vacunas Pfizer destinadas al personal prioritario del sistema de salud. Después detectaron 22 casos nuevos. Estamos hablando de Paisandú. Importancia de fomentar educación al cumplirse hoy el Día Mundial del Riñón. Mirá, justo tenemos a Daniela Cargañaraz. Justamente. Es gastroenterólogo, pero también está en la parte de medicina general. No va a explicar algo de eso. Porque vos sabés que los problemas renales son mucho más comunes de que la gente se imagina, ¿no? Vos sabés que mi madre, voy a hablar de un tema personal, ¿no? Mi madre hablando de haciendo exámenes y eso, vino a descubrir que tenía un riñón y un pedacito del otro. Tenía vida normal, ¿no? Al tiempo, eso hace mucho tiempo. Hace poco tiempo, hablaba con mi padre también, haciendo un examen de rutina, descubrió que también tenía un riñón. Yo, por suerte, hasta ahora tengo los dos. El único problema era que tenía cálculos a cada tanto, pero eso por un tema de comer descontroladamente. ¿No tenés un pulmón como a todo el mundo, no? No. Saludos grandes, la digo, Venancio Ramos, que fue el autor de esa frase. ¿Ah, sí, sí, sí? No sabía, no sabía. Decía, bueno, dice que fue él, pero la verdad que no. Ahora me hiciste dudar, pero bueno. Las exportaciones uruguayas aumentaron un 15% con China como el principal comprador. Mirá, un punto positivo, por lo menos. Vamos con el país, señoras y señores. Esta mañana dice, Adriana Sumarán, secretaria general de la UAM, Unidad Agroalimentaria Metropolitana, se retira. Dice, no soy un florero, dijo las autoridades que designó COSE. Complicado esto porque hace poco se inauguró una semana o dosis y ya hay problemas. Nuevamente el tema del día, plan de vacunación, 1.5 millones de dosis de Sinovac más en 90 días. Arribará también la vacuna AstraZeneca y mañana empiezan a vacunar con Pfizer. Inmunidad de rebaño por las salinas vamos a estar más o menos seguros en primavera. Partidos buscan consenso para solución legal a deudores en UR. ¿Qué se puede esperar? Director de ACE por Cabildo criticó gestión de la calle. Cipriani dijo que coalición se va a romper. ¿Eso lo habría visto? Porque la coalición también tiene intereses de poder llegar a... Esto es una opinión personal, ¿no? De poder llegar a gobernar. Y en algún momento va a tener que deslindarse del gobierno para poder hacer su campaña política sin identificarse tanto con este gobierno, ¿no? Pero esto ya no es noticia que uno pueda sorprenderse, ¿no? ¿Quién pagó más en pérdidas de empleo en la pandemia? ¿Hombres o mujeres? Es un estudio que se hizo. Guerra dentro de Afe. Vice Colorado acusa de abuso de funciones al presidente Blanco. Los pacientes con enfermedades renales son más vulnerables ante el nuevo coronavirus. Hablando del tema del riñón también. El valor de mercado en Uruguay de los 800 kilos de cocaína incautados supera los 14 millones de dólares. Y científico uruguayo ganó el Paul Cranenfield Award. Ahora le llegué a los talones a Cabani y Suárez, dice el científico, haciendo una comparación. Supongo yo que bastante irónica respecto a eso, ¿no? ¿Será que le hizo llevar los pies en el tema monetario? Ahí no sé. Porque viste que esto de la pandemia para todos los que es laboratorios está siendo algo muy remunerado. Vamos a ir con la etapa de la República, señores. Ahí está, mirá. Llegó partida de Pfizer. Ya se agendaron 30.000 funcionarios de la salud. Según informaron a la República, desde el Ministerio de Salud Pública, hasta ayer a las 19.30, habían unas 27.455 personas del área de la salud que se anotaron para recibir la primera dosis a partir del viernes. 30.000 personas vacunándose el viernes, ¿no? Eber definió acuerdo con Caten Natie y cuestiona al FAP por pedir levantar reservas. Eso tiene que ver con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Después en nacionales, coronavirus en Uruguay, 957 casos nuevos y 12 fallecimientos. Villar reconoció que su nombre ha circulado como posible candidata, pero prioriza. La senadora dijo a la República que es imprescindible definir lo sustantivo del contenido de la fuerza política para después pensar en candidatos. Muy bien, ya se están hablando de candidatos. Yamandú Orsi, del Intendente de Canalones, es otro de los nombres que se manejan para eso también. Yo creo que igual, dentro de todo, ya entramos en el segundo año de gestión del presidente de la calle POU y de este quinquenio. Creo que es muy temprano todavía como para ya empezar a hablar en candidaturas, ¿no? El tema ahora sería ver las cuestiones de trabajo para que todos podamos salir de estas situaciones de pandemia y todo, este, adelante entre todos, ¿no? Muy bien, ¿me quedó alguno? Creo que no, ¿no? Yo creo que están todos. Yo creo que están todos. Muy bien, amigos, nosotros estamos a 19 minutos de las 11 de la mañana aquí en 3 a la mañana con la gente de Mónaco y Monaco Athletic. Hoy es jueves. El jueves viene Valentina. Hoy y todos los jueves tenemos la presencia de Valentina Argin, que es la influencer de Mónaco. Teníamos algo preparado para hacerlo afuera, creo que vamos a hacerlo, así que vamos a hacer algo de ejercicio. ¿De ejercicio? Ah, está. Algo de ejercicio. Muy bien, muy bien. La selva mazónica. No, no, claro, porque no se... Dejo de ver la selva mazónica. Me pasa que el que corta el pasto, ¿viste? Con esta situación del coronavirus... Está complicado, está complicado. Está con la máquina... A mí me pasa lo mismo en mi casa, tengo una selva. Sabés que mi madre siempre reclamó de que... Yo nunca fui para eso, ¿no? Prefiero pagar que yo meterme a cortar porque de verdad no es lo mío. Pero bueno, amigas, amigos, con la gente de Pizzas del Este en la mañana de hoy. Ya está el menú del mediodía para que vos pruebes todo. Tú, a ver si encuentro el menú por acá, porque tengo algunos contactos que trabajan allí. Y si no los encuentro, muy bien. Les voy a pasar igual, ¿eh? Muy bien, perfecto. No lo encontré. En un rato vamos a pasarlo. También, Henry. Lecuerd, 826, está Pizzas del Este todos los mediodías. Ahí tenés toda la parte del almuerzo. También tenés las pizzas con muchos sabores y las pizzas tradicionales. Y también las hamburguesas allí en Pizzas del Este. También te quería comentar que... Contame. ¿Cómo? La empanada de la Vanessa es muy buena. Es buena. Es algo que tienen que probar. También quería comentarte que llegó Brookfield, o sea, la marca Brookfield, a lo que es Enigma. Ah, mirá que bueno. A la tienda Enigma. Bueno, como todos los días me he visto con Enigma. Y está bueno, ¿no? Mirá, tiene un dibujo de... Tiene un Fusca. Para los fanáticos del Fusca. Es Los Angeles, California. Bueno, Brookfield. Y un Fusca, que es Goldberg, ¿no? Claro. A nivel mundial, bueno. Es muy conocido en Brasil, ¿no? Pero, en este caso... Y bueno, estoy con un Jim Brookfield también, de los que me puse hasta ahora, del que me quedó más cómodo. Ya. Viniste identificado con la marca. Y bueno, los Caterpillar de Mónaco, allí en Ecuador, y Río Branco, y Mónaco Athletic en la avenida de Enfrente. Amigos, amigos, con la gente de Altoque, Chivitería, Pizzería también. Por supuesto, al mediodía también. También estamos trabajando con el almuerzo. Y a la noche trabajando hasta autas horas. Autas horas. Tres y media, cuatro de la mañana. Sí. Son mis vecinos. Imagínate, estás trabajando y eso, de repente, ahora salís. ¿Dónde puedo comer ahora? Muy bien. Tenés la opción. Estoy en frente. Viva en frente. Sí. El tema es que, bueno, viste como es, ¿no? O sea, todos los días un chiquito. Hay que cuidarse, ¿no? Claro, pero... Tienes que comer uno y salir caminando unos 10 kilómetros, más o menos. Claro, a veces no me queda otra que cruzarnos. Está bueno, ¿eh? Amigas, amigos, nosotros estamos todos ustedes, todos los días, aquí, en 3 a la mañana, acompañándolos en la mañana de hoy, juntamente al doctor Daniel Agañar, que va a estar junto a nosotros en un ratito nada más, después del corte. Ya venimos con mucho más aquí, en la mañana de Artigas Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!